1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es muy difícil dejar esta relación Tus tracciones me duelen en mi corazón Tus amores de un infierno Ahora me quedo sola, yo no sé qué hacer Yo me diría en la barriguilla A una niveles de jamás en mi vida Oh no Nunca me decías para dónde ibas Estaba llamando y ahora me doy cuenta Ya tienes tiempo en esto, yo no me lo merezco Yo hacías todo para ti Nunca pensé que terminarás así Y las mentiras y nada más Y yo ni deuda siempre me indiquirás No me olvidé, no me olvidé Ahora me quedo sola, yo no sé qué hacer Es muy difícil dejar esta relación Tus tracciones me duelen en mi corazón Ya no me olvidé, no me olvidé Ahora me quedo sola, yo no sé qué hacer Yo me diría en la barriguilla Hoy a una niveles de jamás en mi vida Oh no Oh no Realmente Quiero dejar que te pongas un senso Vamos a empezar aquí conmigo Quiero que subas las manos al aire Vamos todos juntos Pues una niveles de jamás en mi vida Al menos Hora me quedo sola, yo no sé qué hacer Amor y deficier Ahora me quedo sola, yo no sé qué hacer Yo ni piel Amor y deficier Ahora me quedo sola, yo no sé qué hacer Amor y deficier Ahora me quedo sola, yo no sé qué hacer Y yo me enamoré de un infiel y yo no sé qué hacer Yo no quiero, yo no sé qué hacer Yo no quiero, yo no quiero, yo no sé qué hacer Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero